Rechazan ofrecimiento de trabajo decenas de migrantes centroamericanos y mexicanos que pasan los días esperando que los llamen autoridades migratorias de los Estados Unidos. La mayoría ya tienen la frontera de Nogales entre uno y dos meses, incluso hay quienes tienen todavía más tiempo y han sobrevivido de lo que pueden comer en los albergues donde también pernoctan. En otros casos, los familiares envían algo de dinero para gastos menores, como pasajes, agua y saldo para los teléfonos, mientras llega su turno de exponer su caso y solicitar asilo humanitario. Olegario tiene la esperanza de exponer su situación y quedarse a vivir con sus familiares en los Estados Unidos, donde sí conseguirá algún trabajo al que asegura le dedicará todas sus energías. Con imágenes de Oscar Rodríguez para Azteca Noticias, Norma Alba.